liturgia para hoy sábado 3 de septiembre san gregorio magno papa y doctor de la iglesia gregorio magno nació en roma hacia el 540 de la familia senatorial de los anicios gregorio gobernó la iglesia durante 14 años del 590 al 604 no obstante su deteriorada salud realizó una obra considerable como siervo de los siervos de dios proveyó de víveres la ciudad de roma mientras enseñaba al pueblo y preparaba la evangelización de inglaterra en la contemplación encontraba la fuente de su acción antífona el bienaventurado gregorio elevado a la cátedra de pedro buscaba siempre la belleza del señor y vivía en la inmensa gracia de su amor oremos oh dios que cuidas a tu pueblo con bondad y lo gobiernas con amor por intercesión del papa san gregorio magno con sed del espíritu de sabiduría a quienes diste la misión de gobernar para que el progreso del rebaño en la santidad constituya el gozo eterno de los pastores por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la primera carta del apóstol san pablo en los corintios capítulo 4 versículo 6b al 15 hermanos en el caso de apolo y de mí aprendan aquello de no saltarse el reglamento y no se engrían en uno a costa del otro a ver quién te hace tan importante tienes algo que no haya recibido y si lo ha recibido a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado ya tienen todo lo que ansiaban ya son ricos han conseguido un reino sin nosotros que más quiera yo así reinaremos juntos por lo que veo a nosotros los apóstoles dios nos coloca a los últimos parecemos condenados a muerte dados en espectáculo público para ángeles y hombres nosotros unos necios por cristo ustedes que sensatos en cristo nosotros débiles ustedes fuertes ustedes célebres nosotros despreciados hasta ahora hemos pasado hambre y sed y falta de ropa recibimos bofetadas no tenemos domicilio nos agotamos trabajando con nuestras propias manos nos insultan y les deseamos bendiciones nos persiguen y aguantamos nos calumnian y respondemos con buenos modos nos tratan como a la basura del mundo el desecho de la humanidad y así hasta el día de hoy no les escribo esto para avergonzarlos sino para hacerles recapacitar porque los quiero como a hijos porque tendrán mil tutores en cristo pero padres no tienen muchos por medio del evangelio soy yo quien los ha engendrado para cristo jesús palabra de dios te alabamos señor salmo 144 cerca está el señor de los que lo invocan el señor es justo en todos sus caminos es bondadoso en todas sus acciones cerca está el señor de los que lo invocan de los que lo invocan sinceramente cerca está el señor de los que lo invocan satisface lo deseo de sus fieles escucha sus gritos y lo salva el señor guarda a los que lo aman pero destruye a los malvados cerca está el señor de los que lo invocan pronuncia mi boca la alabanza del señor todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás cerca está el señor de los que lo invocan aleluya 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 yo soy el camino y la verdad y la vida dice el señor nadie va al padre sino por mí aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 6 versículos 1 al 5 un sábado jesús atravesaba un sembrado sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano unos fariseos les preguntaron por qué hacen en sábado lo que no está permitido jesús les replicó no han leído lo que hizo david cuando él y sus hombres sintieron hambre entró en la casa de dios tomó los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes comió él y le dio a sus compañeros y añadió el hijo del hombre es el señor del sábado palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos en la celebración de san gregorio magno permite señor que nos aproveche esta ofrenda con cuya inmolación has concedido que se perdonen los pecados del mundo por jesucristo nuestro señor antífona administrador fiel y prudente a quien el señor puso al frente de los de su casa para darle a su tiempo su ración conveniente oración después de la comunión a quienes alimentas con cristo pan vivo instruyelo señor por cristo maestro y haz que en la fiesta de san gregorio papa aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad por jesucristo nuestro señor lección divina oremos santificado sea tu nombre padre nuestro porque cristo nos liberó de la esclavitud de la ley para vivir en la libertad de los hijos de dios que se dejan guiar por la fuerza de tu espíritu amén lectura el sábado judío lucas presenta la redacción más breve de los tres sinópticos respecto del episodio evangélico de hoy que refleja una polémica de jesús con los fariseos sobre la observancia del descanso sabático lucas escribe para cristianos convertidos del paganismo greco romano y en estos tenían menos eco las cuestiones estrictamente judías como la institución sabática un sábado atravesaba jesús un sembrado sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano en el lugar paralelo mateo apunta a la causa porque tenían hambre obrando así no infringían ninguna prescripción de la ley mosaica que permitía coger uvas o espigas al pasar por el campo de un vecino sino una de las 39 prohibiciones que la tradición rabínica aplicaba al descanso sabático de ahí que los fariseos les preguntan escandalizados por qué hacen el sábado lo que no está permitido jesús que lo oyó toma partido por los suyos y recuerda a los acusadores el ejemplo de david y su gente que hambrientos y huyendo de saúl comieron los panes presentados al templo los panes de la proposición algo que sólo podían hacer los sacerdotes a este argumento histórico que tiene aplicación para cualquier ley añade jesús su propia autoridad vinculada a la conducta de sus discípulos el hijo del hombre título mesiánico de cristo es señor del sábado el que vino a perfeccionar la ley mosaica puede corregir las precisiones de los comentaristas de la misma y las tradiciones rabínica respecto del descanso sabático lo mismo que hizo respecto del ayuno como veíamos en el evangelio de ayer en su origen la ley del sábado fue una ley humanitaria y social para celebrar todo al pueblo judío amos y asalariados esclavos y libres la liberación de los trabajos de la esclavitud de egipto y el descanso del creador al séptimo día pero los leguleyos la habían convertido en una ley de tiranía para el hombre que estaba prácticamente al servicio de la ley del sábado algo inadmisible según jesús que en el lugar paralelo de marcos afirma rotundamente el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado sin duda esto sonó a los puritanos como una blasfemia una razón más para la condena capital que pronunciarán contra jesús para meditar el domingo cristiano el paso del sábado judío al domingo cristiano no se hizo de repente los primeros cristianos aunque se reunían para la fracción del pan en un principio observaron el sábado pero poco a poco se fue relativizando su obligación hasta ser sustituido definitivamente por el día primero de la semana el domingo en que resucitó el señor ese día se reunían para celebrar su cena y su resurrección así lo hace constar san justino mártir en su apología el domingo cristiano no es pues una mera transposición del sábado judío pero el peligro que nos ronda a los cristianos como a los fariseos del tiempo de jesús es el legalismo que ve en la santificación del día del señor tan sólo una obligación y no una necesidad vital de expresar y compartir la fe en comunidad mediante el culto y la alabanza a dios porque también para el cristiano el domingo o el fin de semana es un memorial de la liberación definitiva gracias a la resurrección de jesucristo en ese día como vencedor del pecado y de la muerte la celebración del fin de semana en cristiano supone una liberación y una oportunidad liberado de la servidumbre del trabajo podemos realizarnos humanos y cristianamente conviviendo con aquellos que amamos o que no necesitan fomentando la cultura y el ocio reparador y creativo y dedicando parte de nuestro tiempo al culto por desgracia muchos entienden el descanso dominical como un cheque en blanco para el consumismo el vicio y la orgía pero no se hizo el hombre para el fin de semana sino el fin de semana para el hombre ser católico no se reduce a ser una persona que va a misa los domingos y deja desatendido el resto de los valores de la vida la fe cristiana no sacraliza parcelas estancas y reductos de tiempo sino que es fe para todo el tiempo y lugar por eso el sentido cristiano del domingo no se agota en la celebración eucarística porque queda todavía el sector familiar la comunidad cristiana la oración, la caridad y la atención a enfermos pobres y abandonados además de todo el resto de la vida semanal con sus afanes reflexionemos ¿qué importancia le damos a las cosas materiales? ¿nos apegamos con facilidad a normas, horarios, tradiciones que impiden el libre desarrollo de la persona? oremos concédenos vivir nuestra fe en todo tiempo y lugar para que, santificado tu día en el culto y en la caridad liberados en la servidumbre del trabajo y del pecado podamos celebrar contigo tu eterno día de fiesta Amén 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 Gracias.